Málaga, un foco de luz entre el mar y la sierra, emporio turístico internacional, popular y cosmopolita a la vez. Desde su eminente situación a orillas del Mediterráneo, Málaga creció al abrigo de la Alcazaba y al pie del monte Gibraltar. Ya famosa con romanos y árabes, la ciudad es hoy una urbe moderna y luminosa, expansiva y hospitalaria, centro vital del complejo de playas y urbanizaciones que configuran la Costa del Sol. Málaga, una feliz alianza entre el pasado y el futuro. Málaga, una feliz alianza entre el futuro.